Víctor, ¿me copias? Bien, ¿qué estoy detrás de la cámara? ¿Cómo estás? ¿Por qué volteas para allá? ¿Qué anticlimático eres, eh? A ver, ¿qué hora es? Pues a una de la tarde. Entonces es... ¡Sushi Time! Porque en Teriyeki tuvo de lunes a viernes de 1 a 5 pm, ¡Es Sushi Time! Los rollos Cielo, Mar y Tierra, Tori, Tampico, Cani, Ebi, Hot Chili, y a Bocado Roll, a sólo $65 pesos. ¡Es Sushi Time!